Vamos a seguir, dice la siguiente noticia. Acte oír insiste al juez en que Sánchez testifique para aclarar si la influencia corruptora de Áldama llega al gobierno. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos García Danero. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Aquí, como todos, consternado, pero bueno, y viendo cómo evoluciona todo el drama de Valencia. La verdad es que es una pasada lo que estamos viendo. Efectivamente, un auténtico drama que están viviendo todos los valencianos y lógicamente todos los españoles. Y es que esperemos que no haya más muertos porque ya van por 158. Es que es tal barbaridad que ya... Yo quería preguntarle por otra cosa en este caso. Quiero preguntarle por la acusación popular que pide al juez que testifique Sánchez para aclarar la influencia corruptora de Áldama en el gobierno de España. Después de esa foto que sale Sánchez con Áldama, esa otra foto que saca aquí diario en un acto con Sánchez y Áldama a dos metros, sabiendo que Áldama vivía en el asalado del hermano de Sánchez, que era socio de la mujer de Sánchez, que además era el que le organizó el viaje a Delsi Rodríguez con el visto bueno de Sánchez. Sabiendo todas estas cosas que ya le vinculan abiertamente, ¿qué piensa usted que puede pasar con esta actuación judicial? Bueno, yo creo que lo hemos dicho muchas veces. Sin llegar a este punto, ya hace mucho tiempo que Sánchez tenía que haber dimitido por cosas que se supieron hace mucho, que ahora ya parece que las damos por superadas, pero que si lo miras objetivamente son un auténtico despropósito todo y una barbaridad. Y ya yendo al caso concreto, pues todos... Es que cuando salió la foto con Áldama, la foto y la imagen, el meeting y tal, pues lo que pensé, y él al día siguiente, a los dos días o cuando fuera, dijo que no, que esta foto es como miles que me hago y tal, pues todos sabemos o todos creemos que ha habido conversaciones con Áldama, que seguro que ha estado reunido y por supuesto que ha tenido mucho que ver en el tema del rescate de Europa, ¿no? Desde el punto de vista judicial, pues hay que tener... Pues yo creo que cada uno tiene su estrategia, ¿no? Desde el punto de vista judicial, digo los que están personados ahí, pero yo creo que los jueces están haciendo su trabajo, la Obrera Civil a través de la UCO está haciendo su trabajo y ya sabemos que estos procesos suelen ser lentos, ¿no? Nos gustaría que fuera todo mucho más rápido, pero ya sabemos que son lentos, pero generalmente son lentos pero seguros, ¿no? ¿Qué opina usted de que ayer la Guardia Civil estuviera registrando el despacho del fiscal general del Estado que le confiscara los móviles, las tablets y los correos electrónicos? Esto ya, no sé, no sé si lo ha visto en alguna película, pero en ningún país democrático se ha visto nunca nada de esto, ¿no? Pero es que es todo, o sea, cada día te supera lo anterior, ¿no? Porque al final, ¿qué hace el fiscal general del Estado todavía en su puesto? Es que es incomprensible, ¿no? Primero, ¿qué hace el fiscal general del Estado diciendo que eso, dando datos de un particular, etcétera, cosas que están absolutamente arregladas para que no ocurra, tal? Que ya no quieras dimitir cuando te han imputado. Pero es que encima, eso, ver las imágenes de la Guardia Civil entrando en el despacho del fiscal general del Estado que tiene que velar por todos los demás, ¿no? Por la legalidad de todos, pero claro, es que... Porque somos todos muy, no sé, pero normales que dijéramos, pero basta ya, ¿no? De esto, pero ¿cómo puedes tener al fiscal general del Estado imputado que la Guardia Civil ha ido a cogerle el móvil, etcétera, y salga Sánchez y el ministro de Justicia a defenderle y a decir que está haciendo lo que tiene que hacer? Pero, bueno, es que es lo que hemos comentado, es que tienen que estar en la calle hace mucho tiempo, es que por solo una de las cosas que están haciendo ya tienen que haberse ido a casa. Y han dicho, vale, tú, si es que cada día tenemos una nueva. Si ya no nos sorprende nada, que eso es lo grave, ¿no? Que ya lo damos todo como yo, una más, una más, pero que es una barbaridad. Le quiero hacer ya una última pregunta, y sobre todo es de los sucesos que han pasado, la desgracia que ha pasado en Valencia. ¿Qué opina usted que Sánchez sea incapaz de dar una respuesta coordinada para solucionar? Primero, para prevenir lo que pasó. Segundo, para ayudar a la gente. Y tercero, que lógicamente ya lo hemos visto en la pandemia, cómo se le ha dado las manos y le echó toda la responsabilidad a las comunidades autónomas y él se quedó en un lado. Yo, a ver, son, que es decir, yo creo que hay que pensar en a ver cómo se puede remediar lo antes posible, sobre todo a las personas desaparecidas, y el poder acceder a los sitios, ¿no? Y eso es lo que yo creo que, viéndolo, pues lo que vemos, ¿no?, a través de los medios de comunicación, etcétera, no se entiende que no haya muchos más operativos. Yo creo que el ejército, ¿no?, que tiene medios, y supongo, y tiene personas, y tiene material para desplegarse, para, yo creo que, desplegarse mucho más y poder atender muchísimo más a toda la gente, ¿no? Porque es verdad que con un coche patrulla no puedes ir a los sitios, pero el ejército tiene un material muchísimo más potente para entrar en esos sitios, tiene especialidades en habilitar corredores, en atender, pues el problema que tiene ahora de suministros, ¿no?, que yo veo esas imágenes, la gente, para conseguir un poco de agua, pero que ya han pasado dos días, o sea, ya pasa tiempo para tener, pues unos camiones, un... No lo sé, eso es lo que yo creo que nos sorprende a todos, ¿no?, que no haya... que no esté mucho más desplegado, me parece a mí, pero no soy un experto de lo que vemos, y sobre todo que nadie nos dice por qué ocurre eso. Dicen, no, ya vamos a... ya se van a empezar a mover. Pero no es empezar a moverse, es que ya tienen que estar allá. Y yo creo que los profesionales están deseando colaborar, porque todo el mundo está deseando colaborar sin entorpecer. Y eso es lo que yo creo, ¿no?, en esta situación. Pues señor, don Carlos García Danero, como siempre, un placer tenerle aquí, recibo un gran abrazo y feliz día de todos los santos. Muchísimas gracias, igualmente un abrazo.